¿Qué haces? ¿Qué haces, Memo? ¡No, no, güey! ¡Cállate, güey! ¿Está bien? ¿Solo tú? ¿Es neta? ¡Ah! ¡Está cool, güey! ¡Está grabándome! ¿Te grabaste la perda? Hoy, el principio de este vlog están advertidos, va a estar un poco aburrido porque tenemos que ir al pasaporte de mis hijas. El día de ayer nos citaron desde las ocho y media de la mañana salimos como a las once y media así, once veintitantos se cayó el sistema, fue todo un desmadre y no nos pudieron entregar los pasaportes entonces ahorita tengo que regresar a entregar una carta del pediatra y que nos entregan los pasaportes de mis hijas va a estar un poco de flojera pero por mientras mientras nos llegó algo para algo de esta cámara ok es esto otra cosa de Small Rig viene con su llave Allen y compramos una cage pero es un half cage es la mitad solamente de la cámara y es para poder poner accesorios como el el chupón de succión para los cristales o por los espejos o para superficies muy muy planas y para poder montar accesorios adicionales a esta cámara entonces vamos a ver que tal algo que me gusta de esta cámara digo de este algo que me gusta de este cage es que en la parte de abajo te viene con este accesorio para poder apretar o quitarle el cage y no tener que estar teniendo accesorios adicionales en tu backpack cose y tiene bastantes puntos de contacto y tiene bastantes orificios para ponerle accesorios está, está, está buena la otra cosa otra cosa que me interesó es esta parte de aquí es este creo que no vamos a necesitar plates para ponerlos en tripies y eso vamos a ver si con el tripie que tengo ahorita funciona si funciona y tus cosas mamens ¿fue la peda de ayer o qué? ¿de qué? no, pues es que está haciendo la maleta me quedé a poner un pants o algo pues la ropa buena no, pero tus cosas ah, la dejé allá ¿en dónde? estás ahí ¿por la peda de ayer estás crudo? no ay, 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 ay a mí me dijeron otra cosa ¿estás celosa? ¿estás celosa de la peda de ayer? pero me dijeron que ayer te pusiste un poquito malito ¿no? pues me dijo Laili que te pusiste bien pedo ya está lo perdieron y comienzo mal o sea, ahorita que mejor ya no voy a enseñar ya no me ves que a ver se está notando esta gran viñeta es porque estamos utilizando un lente que es APS-C en un full frame y está muy, muy padre este lente porque pum ¿no? o sea pum ahhh wey wey, tiene un zoom estúpido este lente y está muy chingón y es muy buen lente y la definición es muy buena bla, 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 bla el único tema es que es para un un APS-C APS-C mmm 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 ya después de los pasaportes venimos por un cafecito me inició a ver aparte hace años que no veníamos aquí un chingo no te veas que fuimos un chingo y nos quedamos arriba, te acuerdas? ajá estábamos haciendo lo de Pokémon wey creo sí hay un nuevo juego está vivo es de aquí de The Witcher ok bebés lol fresca hemos estado utilizando esta cámara pero vamos a incorporar la Komodo al blog el único detalle es que estoy viendo los accesorios más compactos para que sea una cámara muy fácil de utilizar este creo que entre estas dos cámaras no sé cuál es mi cámara favorita la verdad porque la calidad que emite esta cámara es impresionante, obviamente con la Sony también es muy muy buena pero la acomodo, creo que se ve un poquito más cinemático las tomas como que el roll off o la cómo se podrá decir, no es transición, es como normalmente cuando hay luz y sombra como que tiene muchas, no sé cómo podrás explicar eso chinga una cámara de cine hace que de claro a oscuro se vea muy contraste, no se ve tanto el contraste se ve muy suave, gradual muy gradual pero se ve muy como muy difuminado y una cámara digital, una cámara más pinche como que parece que está como muy marcado no sé si me están dando a entender pero son términos que no sé cómo explicarlos hoy ahora sí estamos grabando con las dos cámaras yo siento en mi pinche opinión humilde es que esta cámara es muchísimo mejor que esta cámara en temas de calidad de video sin embargo esta cámara también es muy 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 buena y mi duda o más bien la curiosidad que yo tengo es que si YouTube se puede notar la compresión de una de estas dos déjame bajar un poquito más esto ahí cabrón está un poco ¿cuál creen que esté mejor? la Comodo ¿la Comodo? sí, sí, sí ¿de calidad? sí, obviamente no, de hecho aquí nada más viendo estas dos imágenes de entrada la Comodo se ve muchísimo más cálida pero obviamente todo ese tipo de tonos se puede cambiar pero el rango dinámico de las cámaras sí ha de ser blanco y negro y aquí no es el mejor momento para hacer un momento de un comparativo de rango dinámico ahora la cuestión es ¿qué se utilizaría más para YouTube? obviamente la Sony es más práctica pero lo que queremos hacer es implementar todas las veces cuando le estamos hablando a la cámara que sea estilo vlog va a ser con esta pero cuando va a ser ya sentado con luces y todo va a ser con la Comodo y todo lo que no se ha hablado o sea, todo lo que sea transiciones cosas cinemáticas va a ser grabada con la Comodo entonces vamos a hacer un poquito más complejo el vlog porque vamos a estar cargando estas dos cámaras todo el pinche día cabrón va a ver chamba va a ver chamba como saben yo soy un poquito adicto a a Switch y ahorita salió un Indie World Showcase o sea, es un Direct de Nintendo pero especializado en juegos independientes entonces vamos a verlo a ver que tal a ver si se ve bonito este si se me antoja bueno pero este ya sabía que iba a salir sabes que es es como uno de un estilo RPG de aventuras pero todo está dibujado a mano si está muy bonito muy este si se me antoja Chaco Fish me suena Eastward si se ve bueno Out Today ni siquiera hubo fecha no septiembre 16 ya nos falta mucho el que quería que saliera no salió como siempre ¿cuál quieres que saliera? el de el de o sea ¿cómo se llama? el de el que dijiste se me olvidó su nombre Silk Song Silk Song sí ese tiene ganas de salir pero ya salió el primer episodio es en Disney ¿no? no 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 Gracias.